Si quieres crecer es mejor olvidar los problemas Concéntrate en el objetivo que te espera Rivales en el campo, pero amigos fuera El fútbol es la clave para superar barreras Todo parece negro cuando tienes miedo La duda te hace caer en el agujero Siente el cariño que dan los compañeros Unidos por un fin nada puede deteneros Para hacer un fútbol brillante Todos tienen que poner de su parte No te despistes, mira siempre adelante Y verás que al final la amistad es lo más importante Ataca, corre, no te eches atrás Todos confían en ti, llévalos a la final Mantén la calma, soporta la presión Tus problemas tienen solución El fuego del corazón ilumina un futuro mejor Comienza aquí una aventura sin igual Unidos por la amistad Es el espíritu de ir al zumbra Es el espíritu de ir al zumbra Es el espíritu de ir al zumbra